Cooperación al desarrollo con sello UPV en la India. Teresa Soriano Mascarós, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, ha construido un parque para la Escuela Infantil y Primaria de Eranjal, una pequeña aldea del sur de la India. Lo hizo en el marco de su trabajo fin de grado. El origen de esta idea de proyecto es una combinación de un cúmulo de varias situaciones que se han ido produciendo en los últimos años. Entonces vi en la universidad, que siempre salen del programa INCIDE, unos cursos de cooperación, de participación social y decidí participar en ellos. El parque está construido con materiales reutilizados de la zona y para hacerlo realidad, Teresa contó con la implicación total de la población local. Es como un desafío personal junto con una forma de poder aplicar tus conocimientos y que se vea reproducido en el parque, que veas los resultados y que los niños empiezan a jugar, empiezan a disfrutar y luego ver que la comunidad lo está aceptando, que están entusiasmados, que colaboran, que se involucran. Entonces te sientes satisfecho. El proyecto tenía por objetivo fortalecer la estructura educativa de la región y dar a conocer los beneficios del juego para el desarrollo infantil. Estoy muy feliz. Es una, por no decir, la mejor experiencia de mi vida. Gracias. 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 Gracias.